¡Hola, hola chicos de IPEF! ¿Cómo están? Espero que todos estén muy, muy bien. Yo soy Jorge, profesor de Laboratorio y Debilidades, y el día de hoy te voy a platicar la misión de la semana. ¿Estás listo? Vamos a revisar algunas profesiones y cómo nos hace sentir cuando estamos cerca de esos profesionistas. Primero vamos a ver qué son las emociones. Pero, ¿sabes tú qué son las emociones? Vamos a verlas juntos. ¿Me acompañas? ¡Perfecto! Las emociones pueden ser buenas o puede ser que no nos guste mucho sentirlas. Te voy a dar un ejemplo. En tu cumpleaños, si tú sientes ganas de sonreír, te sientes muy bien, tienes ganas de cantar y de bailar, ¿te ha pasado? Entonces, esa es una emoción de felicidad. Todo tu cuerpo y todo tú estás sintiendo felicidad. Pero, como te comenté, también hay unas que no nos gustan mucho. Por ejemplo, cuando nuestros papás nos regañan. ¿Has sentido como ganas de llorar? ¿Has sentido como que rara la pancita y que no tenemos fuerzas? Eso se le llama tristeza. Estamos sintiendo tristeza y también es una emoción. Las buenas y las malas las tenemos que sentir y las tenemos que expresar. ¿Cómo las vamos a expresar? Podemos decirle a los demás cómo nos sentimos. Además, con nuestro cuerpo podemos expresar cómo nos sentimos. Por ejemplo, si yo veo a alguien bailando con muchas ganas, yo supongo que se está sintiendo feliz. En el tablero que tenemos aquí, te puse varias emociones como las que te platiqué. Vamos a revisarlas. La carita de aquí se siente muy triste, de esas emociones que no nos gustan mucho. Esta carita de aquí se siente muy feliz, como si estuviera en su cumpleaños. Esta carita de aquí se siente con miedo. ¿Qué le estará pasando? Esta carita se siente alegre. Esta carita se siente enojada. Alguien lo hizo enojar, yo creo. Y por último, esta se siente segura. Además, aquí tenemos esta carita, que le puedo poner yo unos ojos y una boca que nos van a decir cómo se siente y qué emoción está teniendo. La voy a usar para contarte mi ejemplo de cómo me siento yo con los profesionistas. La primera profesión que vamos a ver es la del doctor. Entonces vamos a preguntarnos, ¿cómo te sientes cuando vas con el doctor? Vamos a ver las emociones que revisamos ahorita. ¿Listo? A ver, ¿te sientes triste? ¿Tal vez te sientes feliz? ¿Puede ser que te sientas con un poquito de miedo? ¿Que te sientas alegre? ¿Puede ser que te sientas enojado? ¿O que te sientas seguro porque estás con él? ¿Cuál es tu decisión? ¿Listo? ¡Excelente! Te voy a compartir la mía y para eso voy a usar la carita que te comenté. ¿Listo? Ok, entonces voy a armar mi carita y te voy a decir que yo escogí triste. ¿Sabes por qué? Porque es normal que nos sintamos tristes cuando vamos al doctor porque no nos sentimos bien, pero te aseguro algo, él nos va a ayudar a sentirnos mucho mejor porque sabe lo que necesitamos. La siguiente profesión es la de policía. Vamos a pensar cómo nos sentimos cuando vemos a un policía. Recuerda las emociones que vimos. ¿Ya tomaste tu decisión? Ok, yo también. te voy a compartir la mía, ¿va? Entonces voy a armar la carita y te voy a decir que yo me siento seguro cuando estoy con un policía porque nos ponen a todos a salvo y su trabajo es encargarse de que a nadie le pase nada y que con eso todos nos sintamos seguros. La siguiente profesión la tienes que adivinar. Usan un casco rojo, manejan un camión rojo muy grande y usan una manguera. ¿Ya adivinaste? ¡Excelente! Son los bomberos. ¿Cómo te sientes cuando ves a un bombero? Vamos a pensar. ¿Feliz? ¿Triste? ¿Seguro? ¿Estás enojado? ¿Cómo te sientes? ¿Listo? Muy bien. Te voy a decir cómo me siento yo, ¿va? ¿Ya? Entonces voy a tomar la carita y yo me siento alegre porque los bomberos, te cuento algo, son como los héroes de la vida real. Ayudan a quien más lo necesita y por eso podemos sentirnos muy alegres porque llegan a solucionar todo y a salvarnos. La siguiente profesión. Vamos ahora con... ¡Los dentistas! ¿Cómo te sientes tú cuando tienes que ir al dentista? A ver, vamos a ver. Puede ser que te sientas con un poquito de miedo, un poquito triste. ¿Tú cómo te sientes? ¿Listo? Muy bien. Te voy a contar la mía. Yo cuando voy al dentista, la verdad es que me siento con miedo. En ese momento tengo miedo porque la verdad es que voy cuando ya me está doliendo un diente y pues no quiero seguir sintiendo dolor. Pero el dentista sabe exactamente lo que necesito para poder sentirme mejor y para que mi diente y yo nos sintamos felices otra vez. Te doy un consejo. Cuando vayas al dentista o también al doctor, puedes llevar tu juguete favorito o el peluche que te haga sentir más tranquilo. Eso siempre ayuda. ¿Listo para la siguiente profesión? Ok, esta está fácil porque es una que vemos todos los días en la escuela. ¡Exacto! ¡Es la maestra! Bueno, entonces vamos a pensar cómo nos sentimos cuando vemos a la maestra. Puede ser que te sientas feliz, alegre, seguro o un poco triste. ¿Tomaste tu decisión? ¡Yo también! Y te la voy a compartir. Solo escojo los ojos, voy a escoger la boca y ¡listo! La verdad es que a veces me puedo llegar a sentir enojado cuando me dejan mucha tarea y no me queda mucho tiempo para jugar, pero la verdad es que las maestras se preocupan mucho porque aprendamos y nos divirtamos mientras lo hacemos. Y siempre están al pendiente de nosotros y nos cuidan mucho. ¿Listo para la última profesión que vamos a revisar? ¡Perfecto! Se trata de... ¡Un chef! ¡Sí! Esa persona que cocina tu platillo favorito y que te hace saborearlo súper rico. Entonces, vamos a ver. ¿Cuál de emoción escoges cuando ves a un chef o a ese cocinero que sabes que te va a preparar una comida buenísima? Puede ser que te sientas seguro, alegre... Puede ser que te sientas con miedo, un poco triste. ¿Tomaste tu decisión? ¡Yo también! ¡Te la voy a decir! La verdad es que para mí es muy fácil escogerla. Y te voy a decir por qué. Cuando yo veo al chef de mi restaurante favorito, me siento muy feliz. ¡Tarán! Porque a quién no le gusta ir a comer su platillo favorito. No sé ustedes, pero yo con tan solo recordar la última vez que fui a comer ahí, me siento muy, muy feliz. Porque el chef sabe perfectamente cómo prepararlo para que yo me sienta feliz. ¿Qué tal te pareció la actividad? Espero que te hayas divertido mucho y que a partir de ahora puedas saber muchísimo mejor cómo te sientes, qué son las emociones y cómo las vamos a expresar. Solamente me queda despedirme de ti. Espero que estés muy, muy bien y que nos veamos muy pronto. ¡Adiós a todos! ¡Gracias!